Vale, vamos a jugar... ¿A alguien le interesa cuántas chetajas que hacen casi todos los huevos? Madre mía. Bueno, vamos a jugar esta vez con la fama que nos ha dicho nuestro amigo Rapa, ¿vale? Vamos a probarla. Esta gerbo, ¿vale? Vamos a... porque se llama así en el arma, no por otra cosa, la han tenido puesto así en el nombrecillo. Vamos a ponerle un camuflaje, no sé cuál le pongo, el dragón. El dragón mola. Vamos a usarla tal y como viene el arma, ¿vale? Sin usar ningún accesorio que le inflija ni nada. Simplemente como viene el arma. A ver, esta mira ya de por sí no me gusta, ¿vale? Vamos a decir... ya vamos a empezar por así. Tiene también una mira láser que... bueno, tampoco es que me guste mucho, la verdad, para que no me va a engañar. Mira, ¿qué mira tiene? No sé ni qué mira tiene. Tiene silenciador. Esta mira es una auténtica shit, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible con este arma, a ver qué tal. Y bueno, si nos dan algo chachi... No muerto de... A ver, si tiene silenciador está guay. No os voy a decir que no, ¿sabes? ¡Hala, tío! ¡Qué cabrón! Estaba cerca. Era obvio que a mí iba a matar, ¿sabes? Lo tenía yo más claro que el agua. A ver, ¿que vendrá por aquí? ¡No! ¡Hostia! Estaba detrás mía. No lo he visto. Ni de coña lo he visto, la verdad. No sé ni cómo lo he matado. No os preguntéis cómo. ¡Hostia, tío! ¡Mira dónde está el cabrón! ¡Mira dónde está el cabrón, Cete! Mátale dos ráfagas al arma, ¿eh? Dentro de lo que cabe... Una de esto normal. Lo que pasa es que la mira esta es una auténtica mierda, porque te quita mucha visión. Y tú no quieres eso. Tú en las armas, tú no quieres que te quite visión, ¿sabes? ¡Sómate! ¿Te vas a asomar? Estaba clarísimo que se iba a asomar. ¡Está reventado! ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Madre mía! ¿Dónde está? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Por Dios! ¡Punto caliente perdido! ¡Vamos a poner en marcha! ¡Baja confirmada! ¡Con caza Vítol en posición y listo para el despliegue! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! Vale, no pasa nada. Me he sacado la racha. Está guay. Buenas rachitas me he sacado ahí. Estoy por subirla de mi Instagram, esa racha. Molado. Este arma de cadera... Creo que cuesta un poco, ¿eh? ¡Venga! ¡Eh! ¡El Claymore no ha muerto, tío! ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Vale, por aquí. Voy a esperar a tirar el Harrier este. Pero vamos, estamos en una posición mejor. Vale, el punto caliente siguiente. Acabo de ver pasar a ese. ¡Mierda! Me he matado, tío. ¿Qué tal, Destructor? ¡Bienvenido! Ese dieguito bueno. Me quedo aquí esperando. Porque va a venir por aquí. Vamos a dejar por mentiroso. De dos ráfagas, literalmente. Muere de dos ráfagas. Voy a tirar el de este. Voy a tirar esto. ¿Va a venir alguien por ahí? ¡Bua! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué bien la ha hecho! Hay que sacar a esta gente de aquí, ¿eh? ¡Bueno! ¡Vaya a tirar! ¡Bueno! ¡Vaya a tirar con chaval! ¡Vaya locura, tío! Vale. Probamos esto. Entra, 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 le tiro en ya. Vale. Mi Harry sigue ahí vivo todavía. Esto me gusta. Vamos a entrar por la retaguardia. Ahí hay uno, ¿eh? Vale. Vamos a tirar esto allí. Creo que lo he tirado, ¿eh? ¿Lo he tirado? Sí, lo he tirado. Vale, guay. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Seguimos, seguimos. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Regalamos. Otra más. Buenísima. Vale. No la han cogido. Eso me parece correcto. Buah, tío. Cuántas... Hay algunas veces que no mueren de una ráfaga, tío. Y cuando le das bien la ráfaga, es imposible, tío. Pues claro. Vete ya, coño. Buah, qué lástima, tío. Eso era imposible. Eso era bastante complicado. Venga. Bueno, tú, ¿qué dices? Ostras, ¿cómo coño me ha matado el hombre ese? ¿Te vas a asomar? Ve tú. El enemigo se ha apoderado del punto caliente disputado. Nos hemos apoderado del punto caliente. Nuevo punto caliente en marcha. ¿Quién ha arreglado el arma, tío? El enemigo se ha apoderado del punto caliente. Buena. Aquí tiene que haber más gente, ¿eh? Estoy acostumbrado a arreglar el arma porque tiene 30 balas, pero esto tiene 50, ¿sabes? Me han marcado, tío. Maldita sea. Bueno, tú. Cinco ya más. Joder. Eso se llama una venganza, tú. Eso se llama putada, macho. Vale. Bueno, tú, chaval. Dos personas ahí. Cargo los dos. No, tío. ¿Y esa piña? De verdad, tío. Esa puta piña. Así de random. Que buena, tío. ¡Qué buena! Y no muere, tío. Y no muere. Me va a parecer por allí que te juegas. A ver, desde la cadera, si te acercas un poquito a él, puedes hacerle algo. Si no, te comen los moquillos. Hay gente. Cargo los dos. ¿Y esa piña, papu? ¿Y esa piña? ¿Dónde está el capullo? Vale, buenísima. Vale, creo que viene a por mí. Me voy a meter por aquí. Vale. No sé ni cómo nos ha matado tú. Te lo digo de verdad. Tira el Harrier, por Dios. Hay otro ahí. ¡Guau, tío! ¿Cómo no puede ser eso? Vale, vale, vale. No me dejan tirar el Harrier. Vale, aguantamos desde aquí. El punto caliente no está aquí. Nadie se asoma. ¡Ay, corre, búho! Venga ya, hombre. ¿Pero qué dices? Oye, mi Harrier no ha matado a nadie. ¡Meterse en el punto, tío! ¡Métete en el punto, coño! ¡Que termino la partida! ¡Sos Zenutrio! ¿Qué eres un Zenutrio? ¡Meterse en la puta... En el punto punto, tío! ¡Cojones! Coño, cuesta meterse en el carajo punto. Casi. Otra vez me han marcado. Otra vez. Madre mía, me estoy sacando toda la porra... ...o mi imaginación. Eso es un C4, ¿eh? Madre mía. ¡Bú! ¡Eso era imposible, tío! Cargo a ese. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡57 bajas, chavales! Me acabo de sacar con este arma, tío. ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Qué partidaza! Sinceramente, qué buena partida. Yo creo que esto... No sé. Puede que la suba, tío. 57 bajas, chicos. 57 bajas con la... ...con este arma, con la fama.